Algo importante en la vida de casi todo el mundo es conseguir el primer trabajo. Entonces hay una cantidad de creencias, de prejuicios, de prácticas, de sugerencias, de doctrinas sobre cómo hacer esta transición que es tan importante como la defloración, bueno, a veces menos, pero es tan importante como, no sé, los 15 años. Bueno, es un hito importante conseguir el primer trabajo. ¿Y cómo te fue, nene? No sé, bien, no sé, me trató, no me gusta el jefe, no, qué raro. Y así. ¿Y cómo se hace para conseguir el primer trabajo? Bueno, hay que mandar muchos currículos, mandar para todos lados, sí, así. Esa es una manera. Hay que hablar con todos los conocidos, bueno, fulano, mirá, vos sabés que mi hijo ya está, ah, bueno, está, le consiguieron un trabajo. Dar concursos, anotarse todos los concursos, estudiar, hay que estudiar y estudiar. El estudio tiene la particularidad de que entretiene, uno dice, es parte del proceso de buscar trabajo. Hacer un estudio, entonces se manda un estudio que lo lleva como hasta los 32 años, sin hacer nada, que no es otra manera que dilatar el momento crucial de la defloración. Bueno, nene, ¿vas a trabajar en algo? ¿Sí o no? Porque la defloración a veces depende del entorno, ¿verdad? A algunos no pasa nada con la defloración, pero en otros entornos la nena tiene un terror, pánico, ¿a qué será eso? Y después que se da cuenta, ah, ¿para qué habré esperado tanto? Y así nos ocurre más o menos con el trabajo. Un día que uno va la primera vez y nota que no lo mataron ni cosa por el estilo, va dos días, ya se hizo más o menos amigo de la censorista, y tres días, cuando quiere acordarse, está jubilando con 45 años de trabajo. Ese momento, yo creo que en realidad lo que hay que conseguir es a alguien para quien uno le pueda dar algo que tiene personalmente, el esfuerzo laboral, con tal calidad y oportunidad que el otro esté dispuesto a darme parte de su dinero. Hay que llegar a un punto en el que el equilibrio sea así. Él tiene esta cantidad de dinero, mi futuro empleador, y yo tengo esa necesidad de dinero. Bueno, yo tengo que lograr un fenómeno en el cual lo que yo ofrezca para el empleador sea menos importante que esto. Los comunistas hablan, sí, de la explotación y cosas. ¿Qué explotación es explotación? Escuchame, si no le conviene a alguien que tiene dinero, no lo va a comprar, uno va a regatear a la feria, al más, digamos, despojado de los proveedores. Entonces uno dice, ah, no, pero no me cobre tanto. Y uno regatea con gente que tiene mil veces menos dinero que uno. Y bueno, pero es así. Uno, cada uno defiende lo que le costó ganar. Entonces, lo que tiene que hacer este muchacho o muchacha para ingresar en el mercado laboral es generar este desequilibrio. Él tiene que ofrecer algo que pase a ser para el potencial empleador menos importante que el dinero que el empleado necesita, que el muchacho necesita. Entonces se lo da. Toma. En lugar de tirarlo, lo que vos me das, muchachito, es tanto más valioso que estos papelitos inútiles que yo tengo acá, que este los doy. Y este que recibe ese dinero que no tenía, hay todo lo que me pagaron, pero qué bien. Y es ahí donde se produce el momento en el cual uno consigue un empleo. Es decir, un momento en el cual uno va a dar algo que vale 10 y le van a pagar 8, pero esos 8 para nosotros van a ser la gloria. Gracias.